Música Mejoramiento de las vías, remodelación de centros educativos y planes para la atención de los niños y los adultos mayores son las obras recién entregadas algunas y que avanzan en su proceso de beneficio para la población sabana larguense. Ayuda para pavimentar las vías urbanas, tanto en la zona urbana como rural. Hemos mejorado algunos establecimientos deportivos, como la cancha sintética, el encierre de la cancha. También tenemos programas sociales. La reparación de las vías existentes y la construcción de Placabueya ha mejorado notablemente la calidad de vida de los habitantes de distintas veredas de sabana larga. Nos hemos beneficiado 80 viviendas, por ahí un promedio de 150 habitantes más o menos en la comunidad. La administración de sabana larga también prepara la firma de otros convenios en asocio con la gobernación de Antioquia para el mejoramiento de varios centros educativos rurales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!